Estando ahí, todo iba bien, hasta que vi algo en los techos de las casas del pueblito. Alumbré con el faro, y eso, gritó. Inmediatamente apagué el faro y comencé a rezar. Hola, familia TTT. Hola, Raúl. Espero puedas leer mi relato. Esta historia sucedió en Zamora, Michoacán. Hace muchos años me la contó mi papá, y tal como me la contó, se la cuenta a ustedes. Resulta que en la niñez de mi padre, esas calles del pueblo eran bastante grandes y anchas. Mi papá tenía un amiguito que vivía enfrente de su casa exactamente. Cierto día de verano, por el mes de agosto, hacía bastante calor. Era mediodía, cuando sonó el teléfono de la casa. Era el amiguito de papá de enfrente, y le dijo a papá. Oye, asómate a la ventana y dime si tu viejito está sentado en la banqueta frente de la casa. A lo que mi papá le contestó. Sí, ahí está el viejito. El amiguito le contestó. Ay, pues ven a mi casa. Yo le tengo mucho miedo. Y estaba tocando aquí, y no se va. Sale papá de la casa, cruza la calle, y el viejito lo saluda, con la mano completamente helada. Era bastante raro, pues estaba sentado bajo el sol de mediodía, y estar tan helado no era algo normal. A lo que el viejito le dijo. Ah, y tú qué es. Ya tú qué, no abren. A lo que mi papá le respondió. Es que mi amigo estaba dormido, pero ya se despertó para irnos a mi casa. Mi papá se aproximó a la puerta, y le dijo a su amigo que se fueran. En eso, se acerca el viejito y les dice. Hey, psst, chomaco. ¿Dónde está tu papá? Él le dice que su papá está trabajando, y que no sabe a qué hora volverá. El señor le contesta. Hey, déjame pasar. Dame un vaso con agua. El niño obedeció, y todos entraron a la casa. En la sala, había un cuadro de Cristo, y el viejito burlón le dijo. Ja, 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 ja. ¿Y tú? ¿Crees en ese? Ja, 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 ja. Papá le dijo que sí con la cabeza. El anciano le dijo que ese no existe. Que es puro cuento. ¿Ves esto que tengo aquí? Dijo señalando una depresión que tenía en el cráneo, y una cicatriz. Esto es un balazo que me dieron hace bastante tiempo, y me morí. Por eso te digo que ese ser ni existe. Es puro cuento. Mi papá, de ocho años, solo se le quedaba mirando. Llegó su amigo con el agua, y el viejito se la tomó, y le dijo. Hey, chomaco, dile todo pa' que vengo en la noche. Y se marchó. Los dos niños estuvieron toda la tarde en la casa. Es más, ni salieron a jugar. Hasta que llegó el papá del amigo y le contaron todo. El señor les dijo. Sí, yo también le tengo miedo. Ese viejito ya estaba viejito cuando yo era niño. Nadie sabe de verdad cuántos años tiene. Pero cada veinte años, viene al pueblo con el cuento de que encontró un tesoro. Pero que está muy viejito para sacarlo solo. Y se lleva siete hombres, todos muchachos o señores jóvenes. Se los lleva al monte y nadie los vuelve a ver. Dicen que una vez se encontraron a siete acostados alrededor de un árbol. De esos, bastante grandes. Que se necesita mucha gente para rodearlo. Que los encontraron a todos muertos, pero ni un solo rascogio. La bruja del pueblo decía que les habían sacado el alma. Pero ese viejito, siempre vuelve. La última vez que lo vi, yo tenía la edad de ustedes. Y sí, yo también le tengo bastante miedo. Pero espero que no vuelva por aquí. Cuando mi papá me lo contó, se me erizó la piel. Y cuando yo le pregunté por qué la gente se seguía yendo con ese viejito. Papá me dijo que la gente de los pueblos se va, llega gente nueva. No todos se acuerdan y todos se quedan. Pero que nunca quisiera volver a ver ese viejito. Y que nunca le gustaría volver a tocar la mano helada de un muerto. Hola comunidad TDT. Muy buen viernes 13. Y bueno, pues les cuento. No tiene mucho tiempo. Hace apenas unos 20 años más o menos. En aquel entonces yo era el elemento de una empresa en la que trabajo. Actualmente mi turno era de 24 por 24. Éramos varios compañeros. Y entre muchos, se encontraba uno que su clave era el muerto. Él era nuestro gerente. Por lo que todos le tenemos bastante respeto. Nunca se nos invitaron a la fiesta de aniversario de la empresa. Pero esa noche, nuestro compañero, el muerto, falleció repentinamente. Al parecer sufrió un paro cardíaco. Todos estábamos bastante tristes. Digo, aparte de ser nuestro gerente, también era nuestro amigo. Total, pasaron unos tres meses. Pero en el transcurso de ese tiempo, varios de nuevo ingreso comentaban que el gerente ya los había regañado. Que él era muy estricto. Por lo que, una ocasión les pregunté que quién los había regañado. Ellos me confirmaron que era el gerente. ¿El único gerente que había quedado en el lugar del fallecido era yo? Total, que una noche nos avisaron los elementos del estacionamiento. Que estaba una señora en el piso 22 bastante molesta. Cabe mencionar que esto ocurrió en la Torre Moral, en el edificio sobre Insurgente Sur. Era una corporativa que estaba bastante enojada porque el encargado de seguridad le había hablado mal. Por lo que el administrador del estacionamiento sabía que yo era el responsable de ese turno. Así que me mandó a hablar para aclarar lo de la señora. Yo me dirigí a la administración y me dijo el administrador que quería una disculpa para la señora. A lo que la mujer les dijo que no era yo la persona. Total, me entró la duda. Ahí le dije al administrador que por qué no nos enseñaba el cuadro donde estábamos todos y que ahí lo señalara la señora. Y así fue. Descolgó el cuadro donde estábamos la mayoría del grupo de seguridad. Y lo más fuerte fue cuando ella señaló al muerto. Sí, al que meses antes había fallecido. Por lo que me entró un escalofrío bastante fuerte por todo mi cuerpo. No, yo no le dije nada a la señora. Solo le comenté que él era de otro turno. Pero insistía en que quería reportarlo porque lo había hecho ese mismo día. Total, se fue y dijo que regresaría mañana. Pero cuando se fue, el administrador y yo platicamos del tema. Le comenté que varios de los guardias nuevos habían comentado que el gerente los había regañado. Es más, le habló a uno de ellos. También le enseñamos el cuadro. Y señaló al mismo muerto. En ese momento me dio más miedo. En esa noche en la guardia acomodé a la gente para su hora de descanso. Mandamos a descansar a los nuevos y nos quedamos los demás tiempo contándonos lo sucedido. Y en lo que platicamos subió uno de los chavos nuevos. Nos comentó que le habían pateado la puerta y que entró el gerente flaco. Que los regañó y que les hizo preguntas sobre las consignas. Y que después se salió. Lo que en ese momento pensé fue dirigirme a la administración. Agarrar nuevamente el cuadro donde estábamos todos. Y todos señalaron al muerto. Total, que al siguiente día entregué mi turno y le platiqué al otro relevo. Lo cual él me comentó que a él también le pasaban cosas iguales. Pero no quedó en eso. Los días siguientes fueron bastante macabros. No podían descansar los elementos. Les pateaban la puerta del dormitorio y muchas cosas más. Hasta que una noche el administrador nos habló por teléfono de la recepción. Que había que bajar a su oficina. Por lo que me dirigí con otro compañero. Allí encontramos a un señor bastante espantado. Y con las cosas de su oficina todas aventadas. ¿Y qué creen? Que también lo señaló. Al día siguiente el administrador trajo a un padre. Se le hizo una misa. Y bueno, creo que ahí pararon las cosas. Seguimos teniendo la seguridad de ese inmueble. Y según algunos compañeros comentan que sigue apareciendo el compañero clave muerto. Gracias por leerme. Hola familia TDT. Para este viernes 13 recordé una pequeña historia que me recordó un amigo hace unos años. Dice que cuando era niño, en una ocasión una señora le tocó a su puerta ofreciéndole merengues. Él le pidió a su mamá que se los comprara. Y cada vez que llegaba la señora a ofrecer esa golosina, él siempre la quería. Fácil, eran dos o tres veces a la semana que la comía. Dice que ya era casi como una adicción. Hasta el punto de hacer un berrinche por un merengue. Bueno, llegó el día en que la señora se presentó, hizo lo propio. Y después de haberle pagado y despedirse, dice que le dio curiosidad y se asomó por la ventana. Vio cómo iba caminando al final de su calle. Aquí detuvo la historia y me dijo que ahí donde vivía antes, que al terminar la cuadra, había una barda que daba un terreno baldío. Y tenían que girar a la izquierda para seguir a otra parte de la calle. Terminando de explicar esto me dijo. En serio, te juro que la señora se siguió de frente, prácticamente atravesando la pared. Desde que vio eso, la señora jamás se volvió a aparecer para venderles. Tal vez me creas o no, pero es algo que jamás se me va a olvidar. Hola, terapia de terror. No soy tan bueno relatando, pero me gustaría contar lo que sucedió un viernes 13. Mi relato es corto, así que empiezo. Bueno, pasó el viernes 13, como eso de las 10 y media de la noche. Yo ya estaba acostado y con ganas de dormir, pues me sentía bastante cansado. Ese día trabajé hasta tarde, y como llovió, me mojé, así que bueno, ya se imaginan. Bueno, pues resulta que ya estaba en la cama jugando con el teléfono. La cama está a un lado de la ventana, por la parte de atrás de la casa, en el cuarto del fondo. Bueno, de repente escuché unos pasos en el pasillo. Pero yo estaba esperando a mi pareja, así que no me preocupé por saber quién más era. En eso, sentí que me observaba por la ventana, y yo al sentir su mirada, me hice el dormido. Pero ahí, sentía su mirada. Al no hacer caso de eso, escuché cómo se abría la puerta de atrás de la casa. Y al igual, escuché cómo se volvió a cerrar. Yo seguía haciéndome el dormido. Pasaron como tres minutos, y al ver que no entraba al cuarto, me levanté de la cama y fue a ver si estaba en la cocina. Sorpresa. No había nadie. Las luces estaban apagadas. Todo tranquilo. Me asomé a la cochera y nada. Es más, ni siquiera estaba el coche. Me quedé con la duda de qué fue lo que me pasó. Se lo he platicado a algunos amigos, pero ellos me comentan que no pudieron ser rateos, porque los perros no ladraron para nada. Todo estaba ardeado, así que no sé qué pasó. Créanme, no tengo miedo y no me asusto solo. Pero sigo preguntándome una y otra vez. Me gustaría saber qué fue lo que pasó. ¿Alguien de ustedes me podría ayudar? La primera de las cuatro historias tuvo sus hechos en el año 2007, cuando presté mi servicio militar en una base de la Fuerza Aérea de Colombia. Allá se cuenta de todo, pero una cosa es escuchar y otra cosa es vivirlo. Un viernes 13, en servicio nocturno, a eso de la una y media de la madrugada, me encontraba de relevante detorno. Estaba en el puesto 3, un lugar rodeado de bosque y con poca iluminación y difícil acceso. Mi compañero, el soldado Solano, llegó a relevarme para yo seguir a mi otro puesto. Lo dejé ahí y continué. A unos 10 minutos caminando, me llaman a mi radio para decirme que Solano no contestaba el radio. Di la vuelta y me regresé al puesto número 3. Al llegar y entrar a la trinchera, lo vi ahí, pálido y temblando con el fusil en su boca. Rápidamente se lo quité y le di una cachetada y le pregunté que qué le pasaba, a lo que él me dijo. Justo allá, hay algo pequeño que se ríe de manera tenebrosa y me dice que me dispare en la cabeza. Yo he extrañado y miré afuera, no vi nada. Luego de unos 10 minutos escucho una voz que salía del monte y decía... Me estoy acercando y te voy a matar. Me estoy acercando y te voy a matar. Él solo escucho unas 13 veces seguidas. Cuando Solano y yo nos asomamos, vimos salir del bosque a un niño pequeño, como de unos 5 años. Completamente desnudo, saltando hacia nosotros y cantando esa frase. Mientras más se acercaba, vimos que tenía los ojos rojos, dientes afilados y tenía pescuñas. Él y yo comenzamos a rezar y lo escuchamos gruñir. Cuando vemos nuevamente por la abertura de la trinchera, lo vimos ahí. Después de varios años, asumí que levitó o creció, pues la abertura estaba a metro y medio. Sin saber de dónde sacamos ganas, le disparamos ambos con nuestros fusiles y al mismo tiempo rezamos. Eso gruñó fuertemente y nos dijo... Si se duermen, me los llevo. Destrozaré sus cuerpos mientras me ven. Los disparos alertaron a otros soldados quienes llegaron. Luego de 30 minutos, llegaron otros soldados y les contamos todo, pero ellos se reían de nosotros. Al terminar de reírse, del bosque salió una voz que decía... ¡Rían ahora, porque después me los llevaré a donde yo soy un rey! Todos salimos corriendo de ahí, y a unos 800 metros Solano cayó desplomado. García comenzó a vomitar y yo solo veía hacia allá, como buscando una explicación. Y bueno, la segunda de la cuarta historia. Tuvo sus hechos unos cuatro meses después de mi primer hecho paranormal. Allá era normal hacer noches de relevo. Los soldados se van rotando de un puesto a otro toda la noche hasta que el comandante de guardia dé la orden de frenar. Puesto cuatro, cinco y seis eran garitas elevadas a unos ocho metros de altura, pues cada uno tiene sus faros para alumbrar el bosque. Y en la parte de afuera de la base, entre las garitas cuatro y cinco, había un pueblito de unas 120 casas aproximadamente. Era un martes de octubre, y me tocó torno en el puesto seis, el cual decían que salía una aparición. A los diez minutos escuché que iniciaron los relevos. Treinta minutos después, llegó Martínez y salí del puesto cinco. Estando ahí, todo iba bien, hasta que vi algo en los techos de las casas del pueblito. Alumbré con el faro, y eso gritó. Inmediatamente apagué el faro y comencé a rezar. Treinta minutos después, llegó nuevamente Martínez, y me tocó salir al puesto número cuatro. En el puesto cuatro, estaba Gómez. Llegué, revisé todo, y salió para el próximo puesto. Apenas quedé solo en la garita, comenzaron a pasar cosas espeluznantes. Se sentía como pezoñas en el techo de la garita queriendo entrar. Me asusté. Empecé a rezar el Padre Nuestro como diez veces. Luego, escuché como si estuviera subiendo las escaleras de la garita. Con la linterna alumbré, y vi una sombra que salió de la garita. Ya eran las dos a.m., y esperé el relevo rezando. En la garita escuché al soldado abajo, y decidí bajar para seguir a mi puesto. Lo extraño fue que no era Martínez, y vi su apellido, Mercado. Le pregunté que de qué contingente era, y me dijo que era un recluta, y que habían mandado a varios de ellos a relevar. Ah, no le di importancia, seguí hacia el puesto dos. Todos preguntarán por ese puesto tres. Bueno, pues ese puesto tres nunca se usó más desde lo del niño, ¿recuerdan? Cuando llego allá, me dice Blanco. Hey, ¿qué haces acá? ¿Quién quedó en el puesto cuatro, ya que no hay relevos? Yo me quedé un poco fuera de sí y le dije. Ah, ahí está el recluta Mercado, ¿qué está haciendo los relevos? Inmediatamente Blanco me dice. Hey, nadie está haciendo relevos, ¿a quién dejaste allá? Yo me asusté más por ser algún infiltrado que otra cosa. Cuando llegué, vi que movían el faro, pero cuando me asomé por las escaleras, no había nadie adentro. El faro se movía solo, o eso pensé. Martínez me habla por el radio y me dice. Hey, ¿quién está montado en el techo de la garita y está moviendo el faro? Literalmente se me salió algo de orina y me paralicé del miedo. Martínez llegó a ayudarme. Y cuando subimos, vimos en las paredes de la garita escrito con sangre de un gato muerto que estaba ahí. Si me vuelves a alumbrar y me caigo otra vez, no vas a volver a dormir en paz hasta que me des algo de ti. Martínez y yo esperamos al supervisor de turno, el suboficial Polo, y al ver esto y recordarlo del puesto 3, buscaron al padre del batallón para echar agua bendita en esos puestos. Cuando rezó en el puesto 4, se escuchaban adentro los lamentos como de un gato. Ok, aquí va la tercera de cuarto de mis sucesos. Nos pasó en una visita del batallón presidencial al batallón. Y en esa ocasión, el presidente duró 5 días y nos tocó la guardia nocturna por 4 noches. La primera noche, Blanco y yo estábamos al lado de la entrada y vimos algunas luces encendidas dentro del avión. Subimos y como pudimos, según nos dijeron, apagamos las luces. Eso pasó 3 veces durante la noche. Pero en la última entrada al avión al apagar las luces, sentimos ambos un aire helado y fétido, seguido de una risa que sentíamos a nuestro lado. Rápidamente salimos de ahí, bajamos y mirándonos ambos decidimos pasarlo por alto. La segunda noche en ese lado del avión, le tocó a Jiménez y a Márquez, quienes vimos subir al avión a eso de las 3 de la madrugada. Y luego de unos minutos, bajaron pálidos, contándonos lo mismo que vivimos Blanco y yo la noche anterior. La tercera noche, decidimos que si escuchábamos algo, subíamos los 4. Y así pasó. A eso de las 2 y media de la madrugada, escuchamos cómo rodaban los carritos de la entrada de alimentos dentro del avión. Subimos y al entrar había un olor fétido. Se veía como una niebla extraña, se escuchaban risas. Con más huevos que otra cosa, entramos. Y al alumbrar con las linternas, veíamos sombras y figuras que se escondían de la luz. Todos bajamos corriendo aterrados de lo que vimos, escuchamos y sentimos. La última noche, decidimos no subir a pesar de nada, pero eso fue un error. A eso de las 3.30, vi en la lejanía a una persona que venía del otro lado de la pista del aeropuerto. Así que le avisé a mis compañeros. Le gritamos todos casi al mismo tiempo. Forma de pedir una clave dada a diario de los batallones acá en Colombia. A lo lejos, nos contesta ese soldado. La patria huele en el cielo. Ese no era el santo del día, y le dice Jiménez. Hey, detengase ahí o le disparamos. De un momento a otro, la silueta desapareció. Y solo escuchamos una voz que nos susurró al oído. Aquí se reporta soldado caído, en batalla por jugar cartas. Inmediatamente escuchamos el sonido de las cartas al mezclarlas. Ya en la mañana le contamos al capitán Mejía acerca de la noche anterior, y nos dijo. Ese fue el soldado Soria. Lo mataron hace como 20 años en una guardia presidencial por jugar cartas. Y bueno, aquí les va la cuarta historia y la última. Este suceso le pasó a un teniente de apellido Meléndez, al cual llegó nuevo a la base y le tocó hacer una revista diurna. Él se dirigió al puesto 17, y en vista de que el soldado no salió a reportarse, se bajó de la moto e ingresó a la trinchera. Ahí estaba el soldado, y cuando el teniente Meléndez le pide que se reporte, éste le dijo. Soldado Lemus se reporta con la novedad de que está esperando el relevo. El teniente preocupado llamó al suboficial de relevo, y cuando le informan lo de Lemus, éste le dice. Mi teniente, disculpen pero, puesto 17, lleva más de 10 años que no funciona. Éste, algo perdido, entra nuevamente y le dice al soldado. Soldado, ¿qué hace acá en este puesto si ya no funciona desde hace 10 años? A lo que el soldado Lemus le dice. Soldado Lemus se reporta con la novedad de que no ha sido relevado por 40 años. Y en eso, se le cayó la cabeza. El teniente salió volando con la moto, y al llegar a la base, se cayó de la moto. Duró como 10 días sin hablar. Se cuenta que este soldado Lemus murió degollado tratando de defender la base hace 40 años, en pleno día. Pero al recibir varios disparos, unos guerrilleros entraron y le cortaron la cabeza. Se dice que dicho soldado aún espera que sea relevado para así descansar en paz. Espero poder escuchar esta historia en su canal. Los sigo desde Colombia. Más adelante, les contaré varios sucesos que han pasado en mi vida. Saludos, y que tengan buenas noches. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.